Los turistas van a tener un mejor confort en lo que son viajes a este sector, ya que hemos asfaltado una vía de aproximadamente 11 kilómetros, la cual la hemos inaugurado hace dos meses, entonces en este sector hemos generado bastante desrayo y también vamos a generar que los productos agrícolas de este sector puedan llegar en un tiempo mínimo acá a la ciudad de Cusco y a los lugares que ellos proveen estos productos, nuestros amigos de Mollepata. También hemos realizado la entrega del puente de Paucartambo, el acceso a Acomayo, a la provincia de Acomayo, hemos inaugurado el puente de Acomayo, ya necesitaba también de un trabajo en este sector, ya lo hemos inaugurado, ahora nuestros amigos de Acomayo que van a este sector ya gozan de esta estructura en la cual el acceso a este lugar ya no tiene ningún problema, por lo cual también en Acomayo hemos intervenido ahí. Asimismo, en lo que es... Hablando de Paucartambo, ¿cómo es la carretera de Paucartambo? Bueno, la carretera de Paucartambo corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la GRI, también ellos están avanzando en lo que es el asfaltado de esta vía, entonces ellos están directamente ejecutando esta vía, por lo cual vemos que están avanzando, pero los detalles lo maneja la Gerencia Regional de Infraestructura. Hablando de transportes, también tenemos una vía importante que estamos trabajando, lo que es la vía Cazca-Huancarani, que corresponde a las provincias de Paucartambo y Quispicanchis, ahí vamos a asfaltar también esta vía, ya tenemos ahí un avance de 40%, entonces el objetivo es lograr asfaltar unos 27 kilómetros entrando por Huancarani hasta el sector de Cazca, con ello nosotros vamos a reducir el tiempo de viaje a Maldonado, los buses también van a poder dirigirse por este sector, lo cual va a cortar distancias, cortando distancias ya no van a pasar por Urcos, sino van a pasar directamente a Cazca, lo cual beneficia a este sector, y también en este sector una vez que se tenga asfaltada esta vía, va a generar el desarrollo agrícola, el desarrollo industrial en este sector. No, ya se está ejecutando, ya estamos a un avance de 40%, esperamos entregarlo en el mes de febrero, puesto que tenemos presupuesto y ya la empresa está ejecutando esta vía.